Del 6 al 8 de octubre de 2022, Zacatecas será sede del III Congreso Regional Centro Bajío de Geriatría y Gerontología, que se llevará a cabo en el Teatro Fernando Calderón, el cual contará con talleres, conferencias magistrales, charlas y presentación de carteles en modalidad presencial y virtual, según detalló el doctor Enrique Arechiga, presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría de Zacatecas en conferencia de prensa. Este es un congreso regional, es la primera vez que se hace un congreso de estas características aquí en la ciudad de Zacatecas. El congreso sería los días 6, 7 y 8 de octubre en las instalaciones del Teatro Calderón. Es un congreso que está dividido en dos áreas, una área geriátrica, el cual va involucrando a médicos de primer contacto, todo personal médico, especialistas, superespecialistas que estén en contacto con el adulto mayor, que vean la necesidad de dar un tratamiento adecuado al adulto mayor. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, no es lo mismo una persona joven a un adulto mayor, se tienen que dar diferentes tratamientos, cambian los medicamentos que se dan. Para este mejoro tenemos importantes profesores que nos van a estar apoyando. Viene el doctor Luis Miguel Robledo, él es el presidente del Instituto Nacional de Geriatría. Viene la doctora María Eugenia, que ya es presidente del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Viene la doctora Ivonne, ella es la presidente de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología. El doctor es ¿no? La doctora Marta es un congreso que va dirigido también a personal de salud en todas las ramas, incluyendo enfermería, enfermería queriánica, confusión, trabajo social, rehabilitación, fisioterapia, perdón, dermatología, bioética, todos los que estamos involucrados prácticamente en el cuidado y en el tratamiento del adulto mayor. En su intervención, el secretario de Turismo, Leroy Barragán, mencionó que se espera la visita de participantes como médicos, especialistas, enfermeros y pacientes de otros estados del país, como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y por supuesto Zacatecas. A lo largo del año han comparecido en estos congresos grandes personalidades que han dado sus conferencias y su enseñanza aquí, tanto alumnos como de las diferentes facultades, escuelas, tanto de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de todo tipo. Y hoy tocó este congreso de geriatría que es también igual de importante por lo que conlleva la medicina para personas ya de la tercera edad y que es un tema de salud importantísimo para nosotros, para este gobierno donde el gobernador del señor David Monreal Ávila ha apostado a la salud y desde luego que ha brindado todo su apoyo. Por eso ya estamos nosotros participando en este congreso y en tanto de todo el apoyo a los organizadores que hacen un gran esfuerzo para que los congresos lleguen a las inscripciones. Las inscripciones podrán realizarse a través del sitio www.congresogeriatriaygerontología2022.com.mx En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el doctor José Antonio Murillo Pacheco, tesorero y la doctora Patti Basurto como segunda secretaria, ambos de la Asociación de Gerontología y Geriatría de Zacatecas. Asimismo, la doctora Rosa Marta Covarrubias, directora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud y la gerontóloga Ana Karen Barrón de los Servicios de Salud de Zacatecas.